Yo pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no, ay, 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 me duele el corazón. Yo pensé que iba a llorar, menos por tu amor, no, ay, me duele el corazón. Por amarte y por desearte, lloro por quererte, por amarte y por desearte, ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño. Nunca, 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 pero nunca me abandones cariño. Y esto va para el turbolismo desde Guantepec o Ajax. Gózalo. Más voz roja. Roja. Más voz 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 roja. Pero nunca me abandonó, es que anillito Y a seguir bailando, con súper ¡Az! ¡Az! ¡Un chuchuy! Yo quiero bailar esta cumbia hasta amanecer Yo quiero bailar esta cumbia hasta amanecer Sin perder el paso, yo bailo sabroso Sin perder el paso, yo bailo sabroso Porque la cumbia ya está sonando, para la cumbia anda Porque la cumbia ya está sonando, para la cumbia va Al compás del juiro y tambores, suena ya la cumbia Al compás del juiro y tambores, suena ya la cumbia Yo quiero bailar esta cumbia hasta amanecer Yo quiero bailar esta cumbia hasta amanecer Sin perder el paso, yo bailo sabroso Sin perder el paso, yo bailo sabroso Porque la cumbia ya está sonando, para la cumbia anda Porque la cumbia ya está sonando, para la cumbia anda Al compás del juiro y tambores, suena ya la cumbia Al compás del juiro y tambores, suena ya la cumbia Y esto es tuyo, Mervin Torres Bailando la cumbia para gozar Cumbia para bailar 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 Pa' que no bailes A Trux Lara ¿Qué escuchan? Alcides, tolidero Tolidero ¡Gocelo! Bailando la cumbia para gozar Cumbia para bailar 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 Y a todos dicen que hay una persona Que trae esa fama de ser galán También le gusta echarse una cheves Con todos los amigos es a todo dar Es un sapero, también es de buquero Es todo un disnero, no lo puede negar Y ya los compas le tienen mucho miedo Porque agarran de todo, le dicen el chamán Cuidado, cuidado, llegó el chamán Y trae la fama de ser Don Juan Cuidado, cuidado, llegó el chamán Cuiden a su novio, se las va a bajar Cuidado, cuidado, llegó el chamán Y trae la fama de ser Don Juan Cuidado, cuidado, llegó el chamán Cuiden a sus novios, se las va a bajar Y a todos dicen que hay una persona Que trae esa fama de ser galán También le gusta echarse una cheves Con todos los amigos es a todo dar Es un sapero, también es de buquero Es todo un disnero, no lo puede negar Y ya los compas le tienen mucho miedo Porque agarran de todo, le dicen el chamán Cuidado, 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 llegó el chamán Y trae la fama de ser Don Juan Cuidado, cuidado, llegó el chamán Cuiden a sus novios, se las va a bajar Cuidado, cuidado, llegó el chamán Y trae la fama de ser Don Juan Cuidado, cuidado, llegó el chamán Cuiden a sus novios, se las va a bajar Y llegó el sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Desde luego vamos a continuar con más temas No sin antes enviar saludos Y esto es tuyo Mervin Torres Vamos a bailar bien sabrosito Con esta cumbia si bailamos pegadito Vamos a bailar bien sabrosito Con esta cumbia si bailamos pegadito Mueve la cadera para acá Pero cariño estamos bailando pegadito Moviendo la cintura para acá Pero cariño estamos bailando pegadito Vamos a bailar bien sabrosito Con esta cumbia si bailamos pegadito Vamos a bailar bien sabrosito Con esta cumbia si bailamos pegadito Mueve la cadera para acá Pero cariño estamos bailando pegadito Moviendo la cintura para acá Pero cariño estamos bailando pegadito Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta amanecer Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta enloquecer Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta amanecer Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta enloquecer Para la familia Rojas Gallegos En San Dioniso del Mar Y como lo bailas Familia Pérez Pinera Con sabor Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta amanecer Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta enloquecer Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta amanecer Bailando pegadito Bailando sabrosito Contigo hasta enloquecer Bien, te guardes en Oaxaca Goza ¡Angelito! Y para la familia Parada Rodríguez ¡El Peuantepeu, Oaxaca! ¡Báilalo! Bailando pegadito, bailando sabrosito Contigo hasta amanecer Bailando pegadito, bailando sabrosito Contigo hasta enloquecer Bailando pegadito, bailando sabrosito Contigo hasta amanecer Bailando pegadito, bailando sabrosito Contigo hasta enloquecer No voy a engañar una vez más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar a que te cambies, estoy harta Todos mis detalles, sus canches y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura, crees que te amo con locura Pero quiero decirte, si se acabó, si se lloró Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal, que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Y hierve el metal, ya no me haces falta Para que lo bailes y malditeres con sabor No voy a engañar una vez más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar a que te cambies, estoy harta Todos mis detalles, sus canches y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura, crees que te amo con locura Pero quiero decirte, si se acabó, si se lloró Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal, que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Y hierve el metal, ya no me haces falta Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal, que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Y hierve el metal, ya no me haces falta Goza, sabrosito ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Uy! Para que no vayas, unión hidalgo ¡Oyelo! ¡Oyelo! Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal, que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Y hierve el metal, ya no me haces falta Ya no tiene esposa Hoy salió con su amiga, dice que va a matar la cruz Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena y ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro van no llorando Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó el botón Será porque con otra está Vigiendo que a otra se puede amar Un show pa' la pena profunda Seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el recuerdo no le atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se va pa' la de su y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le tumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó el botón Será porque con otra está Vigiendo que a otra se puede amar Para hacerle a los delgados El importan o azarca Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que va a matar la excusa Porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Y ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó el buzón Será porque con otra está Vigiendo que a otra se puede amar Y para todos los bailadores Este bello regalo directamente Desde el estado de Veracruz A bailar mi gente Recordando A los mejores grupos veracruzanos Ahora Con el ritmo que te mueve Superas Dice Buen amor Buen amor Bávidosa Tentadora Encendedora A todos le dices que sí Y a nadie le dices que no A todos le dices que sí Y a nadie le dices que no Y yo no sé cuál es Te vas a morir en la flor Y yo no sé cuál es Te vas a morir en la flor Y en Matías Romero Voz de la pichión Calentadora no me busques más Calentadora no te quiero ver Calentadora no me busques más Calentadora no te quiero ver Castillera Bávidosa Tentadora Encendedora Castillera Bávidosa Tentadora Encendedora A todos le dices que sí Y a nadie le dices que no A todos le dices que sí Y a nadie le dices que no Y yo no sé cuál es Te vas a morir en la flor Y yo no sé cuál es Te vas a morir en la flor A la pena que sabor bonito Para que lo goce todo el mismo Este igualtepec, Oaxaca ¡Cumbia! 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 Calentadora no me busques más, calentadora no te quiero ver Calentadora no me busques más, calentadora no te quiero ver Y nos vamos bailando y gozando ¡Vamos! ¡Y suenale, suenale bonito! ¡Chamanco! ¡Oye, pero así como! Estás como mango, como manguito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como manguito chupao ¡Qué buen hueso tienes! ¡No por tan que estés pelao! Así le digo siempre a mi novia, cada que estamos acurrucao Pareces mango, mi cariñito, quiero un poquito aunque sea chupao Oye, estás como mango, como manguito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como manguito chupao ¡Qué buen hueso tienes! ¡No por tan que estés pelao! Y esto es homenaje, para ti ¡Lindo Veracruz! ¡Lindo Veracruz! Estás como mango, como manguito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como manguito chupao ¡Qué buen hueso tienes! ¡No por tan que estés pelao! Y yo le dije, no te preocupes, aunque sea flaca, eso no me importa El licho dice que de buen hueso también se quiza un sabroso caldo ¡Oye! Estás como mango, como manguito chupao Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como manguito chupao ¡Qué buen hueso tienes! ¡No por tan que estés pelao! Y así lo disfruta, todo el club le chinga la caña en Chiclapa de Castro, Oaxaca ¡Oye, potro! ¡Muélos! La mamá de los pollitos, lo mueve sabrosito ¡Anda! ¡Qué sabor! ¡Rico! ¡Gosha, gosha! ¡Muélos! Le digo a mi novia, cuando me encuentro a su lado Estás como mango, como manguito chupao ¡Qué buen hueso tienes! ¡No por tan que estés pelao! ¡Colice! Y eso se va ¡Vaya! Llega La pura sabrosura Mira, mira Mira como se menea Suena el acordeón Pero mira como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa nera Catalina la locura Cuando baila tiene fuerza dura acá Se le nota y se le nota aquella cosa Y que ritmo lo disfruta de verdad Esa nera ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar ¡Hey! 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 Pura sabrosura, puro vacilón Que Catalina no se alerá el corazón Pura sabrosura, puro vacilón Ay, compadre mira, nada más que figurón Pura sabrosura, puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachandón Y así lo goza la familia Pérez Pineda ¡Oye, soyo! ¡Gosa! ¿Qué, qué? Pero mira como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa nera Catalina la locura Cuando baila tiene fuerza dura acá Se le nota y se le nota aquella cosa Y que ritmo lo disfruta de verdad Esa nera ya se puso candelosa Y no para de bailar y bailar ¡Hey! 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 Pura sabrosura, puro vacilón Que Catalina no se alerá el corazón Pura sabrosura, puro vacilón Ay, compadre mira, nada más que figurón Pura sabrosura, puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacó ¡Anda! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y ahora, ¡báilalo! ¡Qué rico! ¡Hey, hey! Pura sabrosura, puro vacilón Pura sabrosura, puro vacilón Que Catalina no se alegra el corazón Pura sabrosura, puro vacilón Compadre mira, nada más que figurón Pura sabrosura, puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacó Y ahora, seguimos con más sabor ¡Anda! ¡Suéltale bonito porque llegaron! ¡Hey, hey! Por el sabor del sureste mexicano ¡Anda! ¡Suéltala! Para disparar a la vispero Para disparar a la vispero Me picó la vispa Te quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Para dispara, 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 dispara No le distes a la vispa Le distes a la vispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo, palpitero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar ¡Me pica! Para disparar Para disparar Para disparar a la vispero Para disparar a la vispero Me picó la vispa Te quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Y para dispara, 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 dispara No le distes a la vispa Le distes a la vispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo, palpitero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar ¡Gósala! Y para todos nuestros seguidores Con mucho cariño y respeto ¡Súperas! El ritmo que te mueve Llegó, llegó, llegó El señor Dice del Mar para todo el mundo Él es Leo Cantero ¡Suena, suena, le bonito chamaco! Vamos a presentarles Ahora Nosotros le decimos El espectro del sabor Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar Para disparar A la disparo Para disparar A la disparo Para disparar ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Ni irrespeto, menos amor, yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, el calor de tu cara Por eso cual dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón, solo es un descargar Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón se despidió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver doblar, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón, solo es un descargar Y la tempestad pasará, y la tempestad pasará Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives sin ti Si piensas que sin ti, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón, solo es un descargar Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás un descargar Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás un descargar Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prendera mía Cuando le dije que la prendera mía Me la dio mi piel amada Y una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi piel amada Una noche de comiampa Y una loca que bailaba Como los que ya bailaban Y la prenda me la arrancó Y se perdió, y se perdió, y se perdió Baila Margarita Robles Básquet Sí